No sabes qué, dame todo lo que yo sembré Y chinga su madre, toda tu pinche casa De hecha de mierda Pues esto ya es mío, güey, así como la ves, güey Llévate todo eso, llévate todo eso Me vale verga, güey, neta, me vale verga Es tuyo Todo eso que está allá, pero mira Chavos Regresó Planeta Vicioso Capítulo 1 Y ya creo que final No sé cuánto se vayan a hacer Estuvo muy cagado, estuvo muy divertido La verdad es que, véanlo No tiene pérdidas, es una hora de puros memes Me va a encantar ¿Quieres agregar algo? ¿Qué onda? Miren, manda Carty, ¿vas a entrar? Para que yo haga mi casita y Ponga mi camita al lado de la tuya ¿Clarón? Sí, pero al rato ¿Cómo mamas, güey? Me cagas Mientras hace mi camita Te voy a hacer el amor Cuando llegue Qué rico Cuando llegue el día Cuando ya se me... Cuando me bajen los huevitos ¿Dónde se ve? Mándame... No mames No le sé, güey No le sabe el Minecraft posting, güey No mames Con olor a limoncito ¿Dónde ves tu usuario? No mames, güey Ah, es que tiene uno que se llama un planeta vicioso Un grupo de pedófilos sexosos ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Van a saber en esta secta? ¿Qué dice Carty Party? Vamos a comprar Among Us Pues yo ya les dije que Halo Yo les dije, me mandaron a la verde Pues yo les dije un Among Us Y me dijeron No mames No, pero pirata obvio, ¿no? Mira, como quieran Me da igual Yo lo tengo comprado Y tú eres el rey de los piratas A mí me da igual, ¿no? Ya es muy debate moral de cada quien No sé ni qué madre estoy haciendo, güey Mira, ahí está el Evangelion en el brazo ¿Con cuál pongo zoom en este juego? Necesitas el Optifine, ¿no? Para hacer zoom Sí, necesitas el Optifine Oye, güey Saca retas pasas Dice Víctor que quiere entrar al Minecraft Pues de volada Mira que me pasa su nombre de usuario Son 20 pesos Nada más que van a ser de 10 pesos por cabeza De 10 chupichups Como el cabezón Güey, ¿dónde están? No voy a pagar la noche Si pagamos el... Bueno, pagaron, ¿no? Es que estábamos viendo si pagar un server O... O empezar con esta madre Y la neta, mejor empezamos con esto Y ya después de que... De que llegue al millón de suscriptores Yo lo pago ¿Qué te parece? Son 4 años, ¿no? Pues son 4 años Pero lo voy a pagar El importante No mames ¿Qué te pasa, mamahuevo? Por cierto, está chida tu skin Mamahueva ¿Mamá, güey? Está chida ¿Tengo skin? Sí, tienes skin Sí, güey Está chida tu skin, de hecho La de este güey Sí está pena pa' la verga, güey Parece vieja Pinche anime Sobrevalor El de este güey está decente Porque está un poquito más underground, ¿no? Bueno, el suyo está muerto, güey, ¿no? Ya no, güey No se acuerda de él Mira Un poquito de respeto ¿Te gusta mi casa? Tiene muchas cosas, güey Está mamalona Y ya secuestra a los niños Si comparten su cuenta Pueden irlo a iniciar como sea O sea una cuenta entre varios De Google Mira, güey Vale, verga Mira, no estamos tan necesitados Como para no pagar 100 barros Gracias a Dios Tenemos trabajo Tenemos vieja Tenemos casa Tenemos a Pepe Tenemos Sexo A ver Tenemos A ver A vemos Pepe A vemos A vemos Pepe A ver, pinches A la verga, güey Ahora puedes nadar Pero machín Así, así A la verga No mames Este juego ya Ya está muy cabrón, güey ¿Qué pasó con Meleg? De vez en cuando jugamos con él Ah, él iba a entrar, ¿no? Dijiste Pues él había dicho que quería entrar Pero no sé Vaya, ¿tienes velas? ¿Qué? Tienes velas ¡Antorchas, puto! Ay, perdón Oh, qué velas Esa puta madre Qué cabrón Sí, tengo cinco Con velas ¿Dónde ves la antorcha? ¡Torch! Antorcha, estúpido Es la traducción literal Ah, sí, cierto Es Pendejo Pedazo de mierda Mira, cuando les das de comer Follan Es lo primero que les gusta Déjalas allá Mira, mira el milagro de la vida Beso de tres Beso de tres Beso de tres Se van a follar al niño Que está aquí a un lado Mames, güey Más Aguárdatela Me dio ganas de jugar un juego de terror No sé por qué Ahorita que escuché Ahorita que escuché a mi papá Morenito de aquí Me dieron ganas de Ah, ¿sabes qué puedo jugar, güey? El Homofobia No, ¿cómo se llama? Fasmofobia El homofobia El homosexio Ah, la verga Me están pegando Eso, güey Dicen que está Homofobia Homofobia Acá hay caballos, güey Hay un chingo de caballos acá Es pinche prieto Es que dices acá, güey Pero no nos amigas El homofobia Dicen que está chévere entre... ¿Cuánto es? Cinco, creo Cuatro O cuatro Somos veinte Ganamos Juega con Sky Sam Uy, no creo que ella quiera jugar conmigo Pasado de burger, el chavo Es que no se sabe el lore Se quedó en el primer arco Así es No se terminó el anime Ah, se están peleando un zombie contra un esqueleto, güey Qué pendejos Es que solamente vio las películas No vio... Solamente vio los revils ¿Cómo se hacen los palos? Mira, ya viste que si le das click a esta madre Hay un libro a un lado Bueno, te voy a dar comidita Ya lo tengo No, pero Marta lo está absorbiendo todo ¿Dónde sacaste los panes? Tengo tres panes, nada más Yo tengo comida Pues solamente tengo que encontrar la base de nuevo Ya lo encontré ¿Dónde sacaste tantos panes, Pepe? A ver, si yo multiplico los panes No, yo tengo la carne Uy Carty, Skibity Party Te tengo un regalo Prometido ¿Qué haces, Carty? ¿Qué haces? Beso de ocho Esta es mi cama, putas Dale, ya, duérmanse todos Es fuerte Dale, Yankee Ya 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 no mames ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pepe ¿Está aquí Pepe? No mames Duérmanse, güey, para que jale Te falta Pepe ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? ¿Por qué te haces, Pepe? Duérmete, imbécil No, está tragando Mira, puede salirte tantito del ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? Me andan follando Me andan ciber Me andan Minecraft acosando No, o sea, no O sea, manzana es de esas personas De las que a pesar de que no sé mucho de él Y no lo hablamos mucho Es una persona que estimo mucho Porque es muy buena persona Qué puto Cállate, perra Ay, zombies, protégeme No, la puta madre No mames, encontré diamantes Otra vez Oh, yeah Ya, ya salgo con eso, ¿no? No mames, si vas a hacer una casa así No hagas ni madres Ya no acabo Puto asilo Es que me voy a jubilar ¿Para cuándo unos warzones? Sí tengo ganas de jugar warzones, de hecho Ahí lo tenemos instalado No, mames A ese Pepe no le corre, güey Ya invitas a alguien del chat Ya invitas a un profe A un manzano A un pepe con profesor Ya invitas a manzano, ¿no? Ese güey sí me cae bien No como estos pendejos Este güey sí habla bien Ese güey sí tiene modales Además es prieta Es como Pepe, pero bien Los modales hacen al papu Te invitas cuando juegues No, no creo Ah, no es cierto, Jeremy Sí güey sí te invito Vamos a casarnos, cabrón No mames Jeremy, el anillo pa' cuándo Si no es manzano Es el Jeremías Ya no sé qué hacer, güey Si vayas me da un pico de diamantes Ya no sé qué hacer ¡Chingada madre! Pues buscar tus diamantes ¡Pendejo! ¿Qué te parece eso? Pero queda huevo Te tengo que dar las cosas Puto mantenido Dame, güey Porque ahora voy a buscarlo Yo tengo la suerte bien culera Vamos, nos vamos a mover Ahí viene la zona Eso no es cuestión de suerte, güey Eso es cuestión de técnica Para encontrar diamantes Cállate un rato ya Güey, hay que tener técnica Para hacer esto Es como el Valorant ¿Te acuerdas que ayer te humillé? No mames, ayer Estábamos chupando A nuestras vergas Te di clases De cómo jugar a esa madre Le apestó más La verga que a Pepe Efectivamente A mí me apesta más La verga que a Pepe Yo no quiero verga Es clítoris Te vas a irritar Ya, vaya Dame tu clamante Cabrón Fonte a picar Imagina que soy manzano A ese güey le doy A ese güey le doy Mi virginidad Si quiere No mames Están bien putos aquí Güey, me lo van a pelear Vamos a disfrutar De cómo ser un manzano Ay, no tengo torchas Vale, verga Dame torchas No tengo velas No, que es una torcha Su puta madre Todo lo que yo piqué Y no he encontrado Nada Ah, es que ya no se llama Nether, güey Se llama Neteri Ah, no Es Neterita Esa es la letrina Es el baño Neterita en Minecraft ¿Cómo y dónde encontré El nuevo material Con él? Es que hay un nuevo material Que está por encima Del diamante Eso lo tengo Me consta, güey Pero no sabía Que había otro Nether En la región del norte Y que si bien En Rasga Norte, güey Lo puedes encontrar En Rasga Norte Bueno, me das carbón, güey Ya, de mínimo ¿Qué vierga quieres, carbón? Bueno, embarando De mi piel Ser más striato Sí, ¿no? Ay, para aparecerme A mi papá Ya, listo Para aparecerme Uy, Dios La gente Está picando Piedra Ah, te pasaste De burger Bueno Pues me carbón Eh, ven a buscarme aquí Tú sabes dónde encontrarme A la friki plaza En el tercer piso De la friki plaza Ahí podrás encontrarme Ahí donde apestan La friki plaza Ay, no mames Y donde manzano Y donde manzano reside Ahí me podrás encontrar Donde los manzanos habitan Dicen que tengo la voz de vacu Dicen que tengo la voz de vacu No sé Dicen que puedo decir vaca No sé si eso sea cierto Pero al menos vaca Si puedo hacerlo Es un imbécil Explotó al lado de mí ¿Quién está conmigo? Es este pinche Río La sumacinta La sumacinta Que se aventaron Acá Güey Qué pedo No mames A ver Por eso no hagan nada Cabrón Lo que le dije Lo que le dije No Está en construcción Es que necesito Necesito Y mi hierro Necesito Hace falta ver más box No hay hierro En vez de haber hecho Esa mamada Güey Desagarrado A mitad del pinche río Te aventaban la construcción Güey No había necesidad Hacer esa pendejada Es mi caja ¿Y sabes qué? Hay otro pinche chat Ahí güey Son los niños Pero aquí ya van lentito Es mi venganza Spanky Perdóname 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 Limita No mames Güey Un zombie Como que se hogó Y salió Pero azul Ay cabrón Ah sí Qué pedo Con este Pedo Ah güey Es con esos Que luego traen lanzas Traen tritones O cómo se le llaman Tritones Este pinche Pendej Es el nombre del arma Tridente Tridente Traen tritones Este puto Estúpido Güey No me acordé Lo bien No te bailan Si no te bailan Con las tarolas Y los bombos No soy africano Este fucking prieto Lo voy a dejar vivo Al zombie Que se hogó Porque me cae bien Te ve chido No exageres Eso nunca va a pasar Ya niño Ver lo que esconde Ese pantalón Dame un vaso Pepe Mames Porque sale así La pinche escalera Verga Pon un Algo aquí Mira Y ahora sí Repera Ya lo puse Estúpido Llévate tu pinche tierra Ahora quiero ver Que no me traigas aquí tus mamadas Que Esta madre Me voy a reventar Al arquitecto Señores Se viene El Arqui El Team Deathmatch De arquitecto Con el Royal No mames Cabrón No te fuiste Tienes razón Perro Desgraciado Dime dónde está La Obsidiana Yo te pico tus Mierdas Que tanto quieres Sígueme Temp Este puto imbécil Ya sabe dónde está Espérame Dame chance Temp A la Verga Yo ahora La tengo que quitar Yo No manches Cabrón Te pasaste De burger Y esa pinche Puertota Pa' qué es ¿Quién va a entrar ahí? Eso no es La puerta Pendejo Es para la pinche Gorda De tu hermana Para que quepa Para que quepa Tus putas cejas No se atorguen Cabrón ¿Qué es la arena De cero? ¿Qué pedo? ¿De qué? De cel De cel ¿Qué pedo? No hombre No le sé De su madre Es para Es para que quepa su labio Le perito No Ok Güey Mi bloque Te lo chingaste Yo no me chingué Nada Pendejo Dámelo No tengo No tengo nada Güey Te juro Que no tengo nada Mira mi stream Vas a ver que no tengo nada Mira mi stream A la verga Aquí me pegó Bueno me estoy muriendo Aquí me da comida Te lo cambio por un pico de diamante Meta la chingada Güey Ya dámelo Me voy a buscar mi comida Ahí nos vemos De mi panadería Están buenos Que tengas Ya Uno Dos ¿Dónde verga los sacas? Cuatro Five Go Estos güeyes Se vuelven A ver Vente ya Güey Espérate Puto Tengo que alimentar Al ganado Bovino Te voy a matar Si no viene Sí Ya vi tu ganado Tengo que alimentar A mis niños Ya vamos por tu mamada Ahora ¿Dónde vamos? Sí Sí Ya ve Pero no mi bloque Lo yúte Es un bloque De lapislázuli ¿Para qué quieres un bloque De lapislázuli? ¿Con qué crees? Que encantas Pendejo Pues con lapislázuli Pero no con bloques Güey No Si encantas con un bloque La probabilidad aumenta ¿Neta? Sí Chinga Tu madre Ese truco No lo sabía Hola ¿Dónde te vienes? Güey No mames Bueno Es hora de chambear Aquí voy a andar un rato Ahí viene el denis Vámonos Ahí viene el denis No güey Si ya tienes uno Solo te faltan tres Oye Timo Puedes ir por Por chat Puedes ir Pero la verga Timo Faltan como unos Son tres Y cuatro Y tres ¿No? Tres y tres Son Ocho Sí Este güey Tres y tres Ya tengo cinco Con este Seis con este güey Yo tengo uno Está chingado Esclavo ¿No? Luego me lo prestas Chuyucateco Sí sirve un palgo Bueno pues Está a chingar A tu madre Cabrón Ahora por eso No te voy a dar Ni verga Ahora me la tienes Que chupar Aquí mira Voy a abrir Un espacio Para las chupadas Pongo mi costa Y de manzano Que siento De rico Cabrón Ahí te va Chupala Chupa la puta Ten Dame un pan Dame otro pan Ten No Ahí está ya No mames Güey No ma Ya nos ¿Qué haces Puto imbécil? Me querías hacer La mañosa Cabrón Ve por él Ve por él Ve por él ¿No es cierto? Me he hecho Prieto De mierda No Ya güey Ya güey Tranquilo Mira cuánto Me vendes Un diamante De dinero real Vete a la Verga No mames Vámonos Ya tenemos Lo que venimos A buscar ¿Cuántos bloques De obsidiana Tienes Pepardo En los pardos? Cero ¿Cómo verga Vas a tener Cero Güey? No estás El décimo Bueno Son seis De esa mamada Me dio cuatro Me dio cuatro Que no mames No mames No mames Te dice Ahí Vete a los Verga Vete cuatro Güey Yo te di uno Hace rato Bueno Ahora ya como Verga Nos salimos Brincale Me salió Ya se paró Timo A la verga Con ustedes Ya no Hermansen Güeyes Es que ya se inspiró El pinche arquitecto Mierdero Mierdero Luego Luego Tempranito A chingarle ¿Dónde está El cortante? Ah Está acá Ven Pero me deja Dejo mis cosas ¿Cómo verga Hago la mesa De encantamientos? Necesito cuero ¿No? No Diamante Y hoja ¿Cómo verga Hacía Paper Aquí está ¿Cuántas De paper Necesito? El otro día Pero necesito Para hacer el libro Puto estúpido De mierda Necesito cuero Vas a escribir ¿Qué te estoy diciendo? ¿Puedes atención? No Desde hace rato Te estoy preguntando Necesito cuero No wey Necesitas un libro Pero el libro Usa cuero Un pedazo De mierda Puto estúpido Puto estúpido De mierda Unas vacas Unas santa vacas Unas vacas Míralo Vamos al portal Si o no cabrón Pues primero hay que Encantarnos No mames A la verga No esperame Mucho sexo Le estaba dando Casi las mato Todas De un pijazo A ver Vamos a agrandar Ay wey No puede Yo voy al never A la chinga No esperate May puta Y tienes armadura Wey No te mamando No te alevas Te alevas Te alevas Y se testan Mátalas Mátalas Que salieron Huevo ahí Ya wey Tengo uno de cuero Vámonos Cállate la boca Y toma lo que te toca Mira ahí te van a Ey te matas De ti tienes un creeper No lo vayas a reventar Al lado de la mansión Foster De este cabrón Cállate cabrón Le ibas No La mansión La mansión Foster Para abuelitos No lo vayas a Reventar Al lado Arqui Arqui Atrás Me lo mato Wey Aquí mismo Me lo pongo Pero si Pongo a estar Con pinche olor No lo voy a poner Espérame Es que hay que ponerlo En espacio amplio Porque necesita 7 millones Mira wey Yo lo voy a poner Donde yo quiera Y lo voy a poner Ahí se van a poner De mamones Mira el balón es mío Y mis huevotes A la verga Aquí wey Está como una noche Yo entiendo Por qué me lo pones aquí Mira estúpido Cálmate Por favor ¿Cuántas librerías Necesita esta mierda? Es un espacio Y es 3 Por 3 Y me quita 8 ¿Cuántas librerías Necesita? No te estoy preguntando El espacio 3 3 9 9 8 ¿1 y 1 son 2? 8 y 8 Pinocho Ocupa 18 Rompeme este árbol De que está aquí Planeta viciosa Un grupo de pedófilos Ok ¿Cuántas librerías Necesita? Mira te lo voy a poner Así wey Para tu cabecita chiquita ¿Lo vas a poner aquí? Sí wey Aquí lo voy a poner Pero como O sea Aquí O aquí O sea ¿Cuál es el centro pues? El centro es esto Ok Entonces imagínate Que es la mesa Wey No mames Aquí van las librerías Así Ajá ¿Y cuál es la mesa? Es esta ¿no? Ajá Esa es la mesa Vamos a cambiarla Por esta ¿Qué te parece? Hola mi amor Vienes a visitarme Te extraño bebé Cállate Pinche puto A ver cuál es la mesa A ver cuál es la mesa Es esta Si le sabe Entonces A ver Este ingeniero Vamos a su casa Vamos a simular Las librerías Wey con Vamos a simular Que su casa de Daniel Si es buena Ya sabes qué Vamos a simular Mis huevos Vamos a ponerlas De una vez Ahí está Va Entonces la librería Serían así Pues vayan a hacer Las pinches estanterías Wey Es un chingo de madera Wey Un chingo de libros Pues rífense Yo ya hice mi parte Multipliquen las vacas Cabrón Ya la chingada Voy al leer Ah vamos Sí mejor Bueno yo voy a andar aquí Haciendo las cosas De campesino Se quema La chinga Ya le voy a entrar A este pendejo A su pinche casa Ahí va Este hijo de su puta madre Haciendo un cubo de Rubik Con este último Acá Va Este cabrón Esto ha sido Un estantería gigante Wey Espérate wey No es que ahorita Estamos en el creativo No ves que el abuelito Está haciendo su mansión Está haciendo Su casa de retiro Si sabes que puedes hacer Cristales más delgados Wey O sea literal No tuviste que haber picado tanto Sí yo tengo un texture pack ¿Usted no lo ve? Ay wey Deja Veo Tus pinches texturas Dame chance Deja activo el texture pack De Daniel Que viene por defecto El Daemon texture pack El Isidro pack No madre ¿Por qué te pusieron Isidro wey? Es cierto Isidro picho No hombre Tiene Isidro Hasta en la fe Ay esperate Wey No me voy a tomar Sí Uy parece que me tengo que matar El Isidro pack Se lo olvidó bañarse A ver la que O sea yo era super fan de Adultescentes Y todas esas mamás Que hacían ellos Y cuando me lo topé En elevador Me lo topé en elevador Y lo vi Y le dije wey Te puedo chupar los pies Es el primero que salió de mi hocico Igual cuando me tope a la Mary 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 ¿Y cuándo para la waifu? La waifu de pep Cuando me tope a la Mary 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 Le dije yo No estaba morro Eras mi waifu Pero ya me di cuenta Que vales verga Cuando te topaste Con jato yo Y ella te dijo Gracias por Suscribirte Champiño Le chupaste las patas Al pedelobo No Le dije Te puedo chupar los pies Y me dijo Y me dijo No me puedes No pero me puedes chupar Otra cosa ¿Qué quieres? Un panfardo ¿Claro? Estoy contando tu historia A ver Cuéntame tus pinches historias Que tan interesantes son A ver Pinche pendejo Cuéntame el día Cuéntame el día Que fuiste a hacer panes Cuéntame Cómo hiciste panes Le he hecho clonacepam Un día de estos Que hagas un pan Le he hecho Una pastilla De clonacepam Y ahora te le pones Mota A ver Vas a ver Y ahora le pones Un champiñón Y ahora te quiero decir cosas peas Pero de casa Estás de la ver Tienes manzanas Yo tengo ocho Tengo ¿Dónde estás? 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 Tienes tres coño por ocho pepitas No mames Ya se mete Ya se mete a tu carnalito A mi casa Tengo cincuenta Repito, duérmete No duérmete, cabros No, solo se ve No, no me cargas Un puñado de pedófilo No mames Oye, maté a una vaca Hindo comida No mames Te di manzanas, cabrón A huevo te di manzanas A huevo quiere su pinche caballo No me dicen nada, güey, para comer Te di cuatro No, no, no Que son para No, que son las tres Te voy a dar ni madres A chile ya No piensas hasta la verga Tú y tu puta casa de mierda ¿Qué pedo me estás dejando, güey? Es que ya vio que tienes los chetos Ay, güey No mames, un creeper Ay, güey Por burlarte de la casa de Daniel Estoy dándole forma a esta madre, güey Y ya después la voy a terminar con cristales Ponte a minar, puto estúpido Para que saques a tus pinches mamadas Que andas buscando Estás haciendo bien, pendejo Este güey ya está dando vueltas Ocupo hierro Un puñado de pedófilos Güey, no me acordaba que había puesto esa madre, güey Yo lo puse, puto es mi server Humildad, ¿no? Hay que aceptar cuando alguien lo hizo Cuando Melek lo hizo Claro Tú hay a Melek Tú buscas, cabrón Melek No, mi comida, Pepe Deja mi comida, güey O dame panes Pinche panadero, pendejo No, no Estás burlando de tu profesión, güey, no mames ¿Quieres vivir conmigo, Pepe? A huevo Te mandó a la verga, Timon, no mames Pobre Isidro Te voy a dar pinche Isidro No mames, ni quién quisiera vivir en esa puta mierda Ni con cascada se arregla esa chinga, güey No, mucho que no es mi profesión Su madre, si esa puta madre no se arregla ni con las cataratas del Niagra Mejor de su puta madre Es un parco, eh Pinche ring Pinche ring esa madre A la verga ¿Qué onda? ¿Qué onda? Atre? Vaya, me prestas tu pico Chingada madre De hierro, de hierro, güey No tengo de hierro, solo de diamante Ay, cabrón Ten, Pepe Y castroso el vato Míralo Míralo Ten, 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 ahora sigo, intento Ahora lo bote más Se va a romper, güey, pues te lo digo Sí, pero es que por buena onda, pinche mierda Deja, voy a otro lugar Un grupo de pedófilos Te llevaste la pinche campana ¿Qué estás construyendo? Mi casa Un templo Una iglesia Mira, güey Sea un templo o una iglesia Si ha estado mejor que tu pinche calabaza gigante Que estás armando No mangas eso, güey Pinche ring, güey Puede salir Y creer Su pinche ring de dos pisos que está armando Estos hijos de su puta madre Estaban a ver el Destor Pack Qué bonito No mames Duérmete, cabrón Pinche cama putear ahí El triple siete Se queda pendejo Y arriba, qué es, güey Y arriba es Es el cuarto Ay, déjalo Arriba es el cuarto Y abajo es el cuarto Dos, qué pedo, güey Vas a ver Padre No alcanzó ¿Dónde está tu pinche Mal? ¿Dónde está tu mamá de eso que estabas haciendo? La cascada, güey La madre La cascada No, necesito mucho cristal Muchísimo cristal Esa es tu puta cascada, güey Esa es tu puta cascada, güey Buen, cuando está papu La neta, te voy a decir la verdad Está mejor que la de Daniel No mames Es que no tienes mil textos por pa Que yo tengo Tiene que sacar captura, güey Uy, me puse una A ver, ¿qué traes acá? Oye, me timo A Chile A Chile ni la pinche cascada Esa culera Pinche río de mierda Buen, tú, cuando eres timo, papu Hombre, está bien mierda esta casa Pinches champujones A ver en ese puto charco Es de que texture pack Y la verga Cascada de miado Es que no sabes Es como esa mamá Es que el Minecraft viene con el texture pack de Daniel Como verga Dijera Alfonso Rodrigo Isidro se llama el pendejo Isidro Texture pack Y viene con el Minecraft Esa puta madre Le hizo al papu ¿Cuándo, papu ¿Cuándo, güey? Mi X, güey Te lo pago con 20 chuletanes Güey, los chuletanes son de mis vacas No te pases de verga Cada rato van por allá arriba Güey, dejen de matar las vacas así nada más, güey Al mínimo alimentenlas Te lo pago con 3 chuletanes Güey, esas chuletas son mías Tú las asesinaste, güey La tierra es del que la trabaja, amigo A ver, no mames Yo me puse desde el inicio del juego Cuando le sabes al Minecraft Pinche arquitecto pasado del urgen Es que su pinche casa de mierda No tienen para vacas Güey, güey Tanto como Son tus vacas como es mi cultivo, güey Está al lado de mi casa Vete a la verga, güey El cultivo yo lo ando sembrando No, 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 no Mira, te lo voy a explicar así, güey Cada uno me pertenece Dos, tres cuadros ¿Sabes qué? Dame todo lo que yo sembré Y chinga su madre Toda tu pinche casa De hecha de mierda Pues esto ya es mío, güey Así como la ves, güey Llévate todo eso Llévate todo eso Me vale verga, güey Neta, me vale verga Es tuyo Todo eso que está allá Pero mira Déjame le encargar esto ¡Aaah! ¡Apo, buen! De cuidado ¡Aaah! ¡Minecraft! Dame, 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 cabrón Dame comida Dame cosas No, mames Yo no quiero tu pinche cagada Esta culera, tío Dígame Pepe Dame un chocomil, cabrón Y esas vacas son mías Porque están del lado de mi ganado No, solo están de timo, güey Ya te expliqué cómo funciona Vete a la verga ¿Qué es mío? Nada Tú me debes a mí A ver si estos datos Le saben algo en pan Cuando parlo Te veo que te ayudo A poner velita Y te pones mamón Puta, cabrón Gracias Gracias por iluminarme Le pusiste Una, dos, tres, cuatro, cinco Antorchas, güey No te... Treinta y seis antorchas, güey Treinta y seis Vete, toma otra sesenta, cabrón Ven, de las... Métetela por tu culo A ver, no Agarra las mismas Agarra las Ve y agarra las Verga este, güey Papu, jugando, güey Papu, sí, güey O sea Te pongo romántico, güey Te pones mamó, güey Llévatelas, güey Ponlas en tu pinche calabaza gigante Que estás haciendo aquí Y si esa vamos, güey La mesa de cráfilo también es mía, güey Llévate esa mamada Llévatela, llévatela Y las librerías, güey Porque como Pepe es de mi equipo No, mami Ahora son equipos Pepe Las librerías, Timo, las hizo, pendejo Pepe, güey No, no las hizo Timo me dio los libros Es la parte difícil, cabrón No mames ¿Qué va a estar haciendo De yo ahí, güey? Bueno, como Pepe Esa de mierda Pepe 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 lo único que dijo fue Quiero ir al otro Infierno, güey Ni un puto diamante sacó, güey Nada más se quedó parado Como pendejo Viendo que yo haga las cosas, güey Pendejo Le saqué tres diamantes Llamado Bayo Todo el día chingue, chingue Con el pico Cayeron unas cañitas aquí Que nadie iba a recoger Al chile mi balón Y mis huevotes Tengo mis velitas, güey Llévatelas, cabrón Llévatelas Ya ando full bling bling, padre Chírate nomás Ya ando full, güey Como cuando, papi Estaba por todas las canicas Hijos de ¿Qué interesa, güey? Melega agarró mi hierro, ¿verdad? No mames, verga Si yo me puse a minar lo mío Bueno, está bien, está bien, está bien, güey No llores También quieres que te quite las cosas Culos a la verga Vas a llorar, maricón Tengo mi pinche billete Y me lo gasto en putas Y quiero a la verga Güey, cuando Creen que se lloró En el hierro de los papus Ahorita voy a hacer Pinche caserón Con perras Fíjate, güey Voladoras, güey Aquí no aprecian mi trabajo, güey Pinche trabajo está allá, güey Me puedo cagar En tu pinche trabajo Todavía que te dejo Arar mi tierra, güey Y te pones mamón De su putísima madre ¿Quién decía? No, que los recursos son de todos No, no, mames Pues tú eres el que dijo Las vacas son mías No, yo te dije, güey Te voy a pagar Te voy a pagar Tres chuletones Güey, le diste 20 a Timo Por romperle la madre Medio 5 Medio 5 Te la rompo a ti, güey Y te doy 20 Ese va por la estrada Al comercio Mire, yo tengo 4 antorchas Vivo desde el inicio Del pinche jo Partiéndome la madre Para sacar las vacas Y por eso veo que no crecen, güey Porque las matan Y las matan Hicimos un acuerdo En que las vacas Eran de todos, güey Pero nadie las alimenta Pedazos de mierda Yo las voy a ver De vez en cuando No, mames Yo estoy como Las voy a saludar Yo estoy como Las voy a saludar Yo estoy como Pinche estúpido Desde el inicio Está a tu mierda Esta, ten Ahí están Se las acabo de tirar Sí, güey Es que, es que dicen Alimentenlas Pero con qué, güey Con el Con el pinche trigo Y yo soy adivino, güey Pues deberías saber, ¿no? Somos nuevos Ven, ven, ven ¿Qué? Pero en el Minecraft Güey, como cuando Papu, papu Cuando, güey Como cuando No, mames Timo la acaba de tirar Un chingo de carnes A Melec, güey Güey, tienes Tienes como Tienes como Cuarenta años Daniel Ya por lo menos Deberías saber eso, ¿no? Yo tengo la Yo tengo la mitad De tu edad Y ya sé Cómo alimentar Las vacas Tienes que trabajar La tierra Ahí está Atrás de ti, güey Ah, güey Como cuando Te dan hierro Pero entonces Esta mesa De encantamientos ¿Es tuya o es mía? Este, tu marido Entonces me la llevo ¿Qué? No mames, güey Pero si yo puse Yo puse Los diamantes Yo saqué La obsidiana Te puse Como favor, güey Güey Yo saqué La obsidiana Yo Hice el libro Con mis pinches Vacas Yo puse Los dos Putos diamantes Pero Daniel Puso la madera, güey Sí Y di que te fue bien No mames Te voy a matar, ¿eh? ¿Por qué, güey? Vete a la verga Te la rompes así Te la rompes así Esa madre es mía Y mis huevotes A la verga Y Pepe es mío ¿Cómo verga Va a ser tuyo Esta madre? ¿De quién es, Pepe? Güey, como cuando Tu papu Se pone papu Mira, mira Te lo pongo así Yo sé quién Se llevó tu hierro, güey Me vale verga hierro Esta madre Tiene dos diamantes Que valen más Que todo ese pinche hierro Es más, llévate Las putas librerías Llévate Sí, sí, sí Yo creo que es lo justo, ¿no? Llévate las pinches librerías Pero déjame Esta puta madre aquí No Mi librería Las librerías son mías Es más, dale las librerías Es más, que el niño decida Timo, ¿dónde verga Pones las librerías? En tu mesa En tu mesa En tu pinche mesa De encantamientos Dijo, quédatelas, güey Me las quedo Dijo, quédatelas, güey No, no, no Dijo Llévatelas Llévatelas a la verga Es más A la otra punta De la verga Si quieres Ten tus pinches pepitas, güey Y ten carne podrida Porque eso eres Mierda Lárgate Qué puta madre No eres bienvenido A la casa del señor Fuera, fuera, fuera ¿Quién te dio permiso De construir tanto, güey? Pues, ¿quién te dio? ¡Wey! Tú estás construyendo Un pedazo de mierda En vertical Hacia arriba, güey Ve, es que Las casas iban a ser Una en cada lado del lago, güey Pero yo estoy haciendo Una casa mía y de Marta Puto imbécil O sea, pues No está aquí, güey Como uno voy a saber No soy adivino, güey No eres nada, cabrón Ni eso sabes Eso di, güey Me corresponde El doble de terreno No, pendejo Pero es para hacer espacio Para mi casa, imbécil Ah, güey Mira, ¿por qué no Se le haces de pedo A ese cabrón Que está construyendo Al lado de tu pinche Sandía de mierda Y ese güey es honesto Va a quemar tu calabaza Bueno, como cuando quemas A los papus Ese güey sí es un buen vecino, güey No como tú ¿Qué te estás quejando, güey? Te doy chuletas Te enojas Te doy pepitas Te enojas, güey No te darán ni madres, güey Agarra tus pinches pepitas Y te las metes Una por una Por el ano, güey ¿Y por qué tuvimos impuesta En tu casa y yo no? Porque él no me ha hecho Mi desmadre, güey ¿Cuál desmadre, güey? Darte seis pinches Mira, chuletones, mira Ya está No quiero esa madre, güey Ya lo tocaron Tus pinches manos sucias ¿Y quién mató a mi pollo? No lo sé, güey No, pues todavía Yo lo maté a tu pinche pollo ¿Cómo estoy seguro? Lo matas al pollo De tu papu Vámonos Cada quien Aquí se rompe una taza Pichúpame la Vámonos A la verga Ahí vienes, cabrón Ya vete a la verga Rompiste mi librería Sácate la chinga No quiero nada Yo tengo mesa de encantamiento Te traigo los pinches librerías Que en puta No, vale para pura verga La neta Me la voy a llevar Chaval Sácate algo O sea Todavía que le recujo Sus librerías, güey Y dicen que la rompí No, está todo pendejo Este, güey, no Echa malagradecido Pinche gente mierda No le saben al pop Soberbio, lejue Soberbio, no ¿Qué te hace falta, güey? ¿Librerías? Aquí tengo, güey Sexo Estás disparando un prieto Ay, no mames Pégale, güey De las Amelec Porque se las merece, güey Es que voy a hacer Un pinche muro Para que los putos Prietos de mierda Que les gustan Las calabazas Como casas Pero hazlo dentro De tu casa, güey Respeta el territorio Tú puedes hacer Lo que tú quieras Dentro de tu casa, güey Mira, sobre este río No va a pasar Ni Dios, güey Este río Le pertenece A las personas Que si valen la pena Que respiren Como yo, güey Soberbio, güey Soberbio Vamos a la verga Al invierno Ya, tu pinche casa Vas a quedar fea A mi casa, güey No, vale Pero Coppel Le voy a hacer A mi compa Camaro Que estén Burlando De su vieja Oye A Camaro Es cierto Que le dijiste A Compa Que tenía unas piernas Y yo le dije Eso Padre A ver A Camaro Es cierto Lo que dijiste De mi No No pueden verme Feliz Me voy a suicidar Maquina Enséñame Tu pito A la fija A ver Güey A ver A ver A este pendejo Xavi Ya vas a ser mi vieja Naomelek Ay, no, me estaba bien pendejo A la fija No, man Pero, man Cuidado Felu, vergas atrás A la verga Buena, güey Buen comeback Eres Gebus Estamos para ayudar, ¿no? Sí Ese güey Eres el buen vecino Un buen vecino, güey Espero no me mates Como a Colosio Espero no me quites Mis velitas No, pues trasté De sí ganármele Por mí Ese cabrón Puede ir a chingar A su madre Ahora todo Güey Estamos hablando de ti Y ahí lo vejo Yo no estoy hablando De nadie, güey No te hicieron Nombre Estás bien ofendido Andás bien agresivo Güey ¿Por qué dices, güey? No mames, cabrón Yo solamente tengo que Alguien voy a chingar A su madre Y al instante Eres tú No, meta la verga Ahora sí tú, güey ¿Estás hablando conmigo O con Mele? Yo estoy hablando Con Pepe, güey Ah, pues está Ah, sí me gusta, güey Ahora sí te metes a chingar A tu madre No mames Estás bien pendejas Anda bien No, que se puede Voy a ver Jugar copes Mejor ponte a ver A Hato Yostar, mamón Let's go Ese fue Let's go Arriba la Hato Army Let's go Buena El Hato tiene OnlyFans Pero Daniel Las personas que gritan Pendejo en la calle Y voltea a ver Vierga Vierga, güey O sea Luego, luego, güey Celoso, güey Celoso, güey No, mames Ya, güey Ya, güey Qué pendejo, güey Uno está construyendo Su pinche chocita, güey Su humilde hogar, güey Su humilde ¿Cómo se ibas a ver? Calabaza Su humilde calabaza gigante Su humilde calabaza, güey Y luego, luego, güey No, no Es que No, ya no puedes ser feliz Aquí en Karma Land No mames No se puede Vicioland Viciolandia, man Let's go Pedofiloland Pedofiloland PepeLand Puro pedofiloland Puro güey Que se tatúa morras De 14 años Ya mañana vamos al Nether Como verga Van a ver si ya ni mesa De encantamientos ¿Por qué me metes un terreno? Déjame permiso para usar Un mesa de encantamientos A baño, güey Porque Es de él, güey A huevo que sí Chupenme la Te pasa también Fija que andamos ahí Y me la chupan ¿Qué les parece? Hola, puro visto Humilde, güey No, hombre Ya que andamos en esas Todo es de Timo ¿Por qué le está pagando? ¿Cómo la ves, cabrón? Y yo le pedí para utilizar Tus vacas Y me dijo Que sí, güey No mames Esas pinches vacas No son de Timo No que todo es de Timo, güey No mames Qué chingantes son No Es que, Timo Tengo permiso De conectarme a internet Porque creo que también es tuyo El internet El chile todo en México Todo en México Es territorio, Timo Oye, Timo ¿Me puede comprar un pepino Para emplearlo Y metérmelo por el culo? No, porque no eres kawaii No Ah, no mames Mira, hablamos de manzano, güey Me hosteó Ese güey sí es buena onda Ya Quiero su manzano de nuevo, güey Mira, cabrón No te pongas celoso Manzano Mira, no todo gira alrededor de ti Pinche mierda No, güey Tío alrededor de Pepe, güey Compréndelo Cuaki pa' aquí Llegó la gracia, señores Mi casa es humilde, güey Madera Pero La casa de otros, güey Ya veo que No, la humildad no está en su corazón, güey Mira, a mí la humildad No me llevó a ningún lado, cabrón Te eres humilde, terminas prieto y pobre como pinche pendejo de Pepe Guarden clip, chavos, y funenlo dentro de seis años Eso, guarden clip, chavos Humilde los pendejos Es que lleva la humildad de no poder comprar tu pinche procesador de siete pesos con ese pendejo Te van a afonar, güey Te van a... Una link Hasta Melek sabe que está mal, güey Cuaki pa' aquí Melek... Melek dice que es peor asco Melek quiere el cuaki pa' aquí, güey A ver, es que es Sí Oh, madre No, me salió un pinche cráter acá, mamón No mames, ese güey tiene su pinche cascada adentro Es afuera, güey Es afuera, estúpido Tú no sabes Entra a la pinche casa para que vea No sabe Es el pinche arquitecto de mierda No sabe cómo funciona el Minecraft No, hombre, mira, está afuera Pinche cascada Entra a la puta casa Oye, oye, Bayo ¿Por dónde te dio la entrada de aquí, güey? No, se rompió, güey O sea, sí, güey, güey Te digo, está todo imbécil, güey Imbécil, güey O sea, le digo Tiene una cascada adentro No, güey, está afuera No mames, que está adentro No, güey, que está afuera Métete No mames ¿Cómo mamas, cabrón? Tú solamente tienes ganas de chingar la madre Cuando me vienes a chingar la madre No paras de chingar la madre Todos nos equivocamos, güey Tampoco, güey Si te digo que tienes una cascada adentro, güey Déjame entrar al personaje Adentro, güey Bienvenidos a Extreme Makeover Estamos aquí en la nueva versión del capítulo Estamos en la casa de Daft Punk Vallo perro crazy Ok, vemos una entrada bastante fresca De piedra con cristal De ese que se fuma Muy fresh Una mesa de encantamientos Que al parecer dice propiedad de Temo Una cascada interna de... De refresco de manzanita De manzano Unos hornos aquí fresh Gucci Prada Y fotos de manzana en cuera de estas partes Ay, vemos que es de estas como tipos rústicas que tienen cascada interior Es que es para dormir fresquito, güey Ah, fresco de pana, ok Es para que le pegue el aire a mis huevos Me gustaría aquí una entradita un poquito Con una puerta Pero pues no se puede todo Estamos en proceso Vamos aquí a esta cosa que parece un pito gigante Es un pitano Es un pinche Sandy No, es un pinche melón Espérate, espérate El vato le sabe porque la entrada es como tipo cascada Es que cuando le meta el texture pack a todos Van a asombrarse, güey Sí, le voy a meter pero la verga Es que yo no le voy a meter nada a este pinche huevo, cabrón ¿Le podemos meter texture packs? Sí, ya digo que sí, güey Le puedo meter un balazo que meterle texture packs a esta mamada Para que tu fucking sandía gigante tenga sentido, güey, no, mami Algo así que te podría mejorar es que está como que muy bajita, ¿no? O sea, como si son de tres Ajá, es que es para que se sienta acogedora O sea, para que me la coja Una mansión así enorme, güey, estando solita, no, mami Espacio desaprovechado, güey A ver, paso aquí al segundo piso La huevo, como soy uno, tengo que vivir en una casa de las casas geo, cabrón Me puedo brincar, güey, qué pedo Güey, está ahí hablando de ti, güey Y luego, luego, no, mami Déjale, digo a todos los millonarios solteros Que se pasen una pinche casa geo, cabrón Es que Daniel dice que tienes que vivir en una pinche casa para un perro Y tú, cabrón Es más, es más, pásate a la casa del perro, güey ¿Qué haces acá con todo esto? Güey, esa es la metodología, ¿no? O sea, ni hablaba de tu casa, güey Hablaba la de Timo, güey Y luego, güey No, la de Timo sí está humilde, está bonita Tiene fuego adentro, rojo, no mames No vayan a verla Más ingenio Es una pinche cueva, ahí vive Fucking, ¿cómo se llama? El señor de los anillos que está jorobado Gollum De la madre, güey, ahí vive Gollum con este cabrón Yo se lo recomendé, güey Tiene un Blast Fournay No le recomendaste ni verga, güey Ahí vas, güey Güey No mames Yo le recomendé todo esto, lo diseñé para esto Ah, mira, esto aquí se le da la misa kawaii, ¿no? No, no del pinche diez trugas que estoy jorándolo, güey La misa kawaii Le voy a hacer un regalito, mira No, mames Te voy a poner Timo Kavap No, mames Ya no quiero estar cerca de este mierda ¿Cómo se salió? No era cierto, Dainamo En su casa de ninfona vi toda inunda Esta puta madre parece un pinche prieto vomitando, güey No, la de Melek está mal pedo, machin chingona, güey Es minimalista, güey Ni paredes tiene Mi techo tiene la chingadera Hijo de su puta madre Duerme con las estrellas, hijo de la verga Te espero que lo lleves a las estrellas también Lleva a las estrellas, hijo de la mujer ¡Ah, güey! Ya va a dormir, mí ¿Por qué es el chingón?